En la puerta 13 del cementerio general Hoy da 51, 200 reposan los restos del que en vida fueca Julio Jaramillo, el artista más querido Fuiste sepultado en una humilde fosa Moriste tú en la gloria, tu nombre no quedará en la historia Fuiste sepultado en una humilde fosa Moriste tú en la gloria y tu nombre no quedará en la historia No quedará en la historia Porque aún no has muerto en los corazones Que cuando se entristecen se alegran con tus canciones Todos te lloramos apiadosamente Te enterramos con pena Pero muy gloriosamente Julio Jaramillo No podemos olvidarte Porque el nombre de Ecuador A base de tu arte Tú lo resaltaste Julio Jaramillo No podemos olvidarte Porque el nombre de Ecuador A base de tu arte Tú lo resaltaste Julio Jaramillo No podemos olvidarte No podemos olvidarte Porque el nombre de Ecuador A base de tu arte Tú lo resaltaste